de la oficina. Nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial La Oficina fueron capturados en el municipio de Abejorral. Según el ejército, estas personas se dedicaban a la venta y distribución de estupefacientes en el oriente del departamento. El operativo que se llevó a cabo en zona urbana de Abejorral fue posible gracias a las alertas de las redes de información. Con las redes de información se logra la captura en flagrancia de nueve integrantes del grupo delincuencial organizado La Oficina. En esta misma operación es aprendido un menor de edad. A los capturados se les ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Neutralizar y atacar el microtráfico que el clan del Golfo y grupos delincuenciales organizados pretenden generar en el oriente del departamento de Antioquia que están causando homicidios selectivos y homicidios colectivos. A los nueve capturados se les incautaron materiales de guerra y alcaloide necesario para sus rentas ilícitas. ¡Suscríbete al canal!